¿Qué tal amigos de TV Guanajuato? Ya es día de entregar apoyos y en esta ocasión pues bueno vean ustedes llegó apoyo para Juanito pañales, pañales de dos tipos que aquí ya nos está explicando su mamá de qué forma los están ocupando y pues bueno aquí nos vinimos a dar una vuelta con Juanito vean ahí está Juanito está aquí su mamá y que nos pueda decir antes de dar la entrega del apoyo pues saben que siempre preguntamos cómo ha estado Juanito cómo ha estado usted qué es lo que ha pasado en estos días pues ahí la llevamos ahí va Juanito de repente bien de repente mal pero pero ahí va él lo ves mira se ve bien no no se ve bien pero pues ahí de repente como que duramos y para el baño siempre pero he dejado de ponerle la desacoso para que haya ya hecho él ha hecho él Ahorita nos comenta que ya tiene otra vez como que empezó con esto de que tiene varios días sin ir al baño le preocupa Pero ya en la mañana hizo un poco sí hizo un poquito para el tiempo que tiene es poco verdad pero ojalá ya haga rato más Es algo que tienen que estar ahí vigilando constante Exactamente no y luego cuando hace se suelta se suelta se suelta y día y noche se hace puro Sí Está difícil está difícil pero pero mira ahí va ahí vamos primeramente Dios ahí vamos a ver qué Dios dice Claro y también sigue con el tema de lo que tenía en sus pies Pues también ahí lo tiene pero pues no le suben ni nada ahí está y yo lo siento ya como hoy por encima de ti Yo diario le lavo diario le veo diario todo ya no me lo voy a subir más y eso pero ahí va con sus piecitos ahí va Claro como usted sabe querido televidente pues desde que nosotros conocemos a Juanito pues la cuestión aquí era estar apoyando compañales y cosas que él ha estado utilizando normalmente digamos dentro de su condición Sin embargo en estos últimos meses pues ya se han agravado las cosas porque pues ya le resultaron otros problemas en el estómago otros problemas en la piel también Y pues como siempre le habíamos compartido es bien difícil llevar a Juanito al médico en primera por la economía después por el traslado Se necesitan a personas que puedan ir acompañando en el traslado porque Juanito al salir se desorienta y puede caer en una actitud también un tanto pues alterada un poco agresivo y necesita quien siempre lo esté acompañando Exactamente y ya se portó bien mal cuando lo llevamos al médico se acuerdan el suelo y pateas y Está difícil Tienen que haber personas que lo estén controlando Sí, está difícil pero pues por eso Claro Sí pues ahorita ya le trajimos mire dice donación para Juanito anónimo Ay muchísimas gracias Dios se los va a pagar muchas gracias mucha falta que me hacen y que bueno me da mucho gusto Mucho gusto a conocer a los ángeles de Guanajuato para tu pan Sí porque este que me dan el favor Claro No se olviden de mí muchísimas gracias a los ángeles de Guanajuato a todos a todas las personas Claro que sí Claro que sí mire ahí está querido Me da gusto saludarlos Ah está bien Sí muchísimas gracias Ahí está querido televidente para que usted vea que todo el apoyo que está llegando porque si está llegando este tipo de apoyos Tanto aquí para el caso de Juanito como para otros casos para la señora Griselda Bueno para varios casos que tenemos en la televisora pues está llegando el apoyo y nosotros por supuesto nos damos cita para entregarlos Que usted sea testigo de que lo que está donando si está siendo entregado aquí para quien lo está necesitando Pues bueno gracias por recibirnos ¿Usted cómo ha estado de salud? Tú nos comentaba que igual un poquito alterado Un poco mal porque ando mal de mi presión pero pues ahí ando ¿Va a ir ya el doctor? Me toca cita Me toca cita el viernes A ver qué me dice Porque si ya tengo muy Muy este Mareada así cuando me levanto me siento bien Me voy para atrás Pero o sea ahí voy Ahí vamos Claro también nos estaremos dando otra vuelta para ver qué le dijo el doctor Platicar con usted y ver de qué forma se le puede apoyar Recuerde que si usted quiere seguir haciendo este tipo de donaciones De forma económica o con pañales O con cualquier otro tipo de apoyo que quiera dar Lo estamos recibiendo en Tepetapa 103 Ahí está ubicada la televisora O a los teléfonos que están apareciendo en pantalla Se puede poner en contacto con nosotros para arreglar la entrega Para el sistema de noticias de TV Guanajuato Con imágenes de Víctor García Informó Daniela Flores